Pues como siempre, al mediodía tenemos nuestro especialista para hablarnos de muchísimas cosas y a mí me da muchísimo gusto entregarles esta mañana a la nutrióloga Olivia Gutiérrez. En vivo estamos ahora. ¿Cómo estás, Olivia? Bienvenida y feliz año. Ay, muchas gracias por recibirme e invitarme. Pues feliz año también, Isis. Espero que sea lo mejor. Sí, así sé. Lo mejor también de salud y pues sí, de estética de nuestro cuerpo. Hoy es Día de Reyes, Día La Rosca y yo quise invitarte para que nos hablaras de la desintoxicación de nuestro cuerpo, ¿no? Que ahora está como el detox, que le llaman, ¿no? Sí, sí, como muy de moda, ¿no? Muy de moda. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Qué cosa? Mira, fíjate qué bueno que tocas el punto. Está muy de moda, muy de auge el famoso detox, como muchos manejan. Sin embargo, no hay que caer en la trampa de la mercadotecnia. A final de cuentas, nuestro cuerpo es perfecto. O sea, ¿a qué me refiero? Nuestro hígado, riñones, sistema digestivo, está diseñado para desintoxicar precisamente todo aquello que no necesite. El problema, ¿cuál es? ¿Qué le metemos de más? ¿Cómo pasa en diciembre? En diciembre, bueno, los excesos, ¿no? Entonces, hay personas que incluso pueden subir de 4 a 6 kilos, solo en diciembre. Claro, llega ese... Eso es mucho, ¿no? Es muchísimo, es muchísimo. Ahora, ¿qué hacer? Hay quien dice solamente sobre un kilo o dos. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo retomar el control de nuestra vida? Porque, ¿qué sucede si hay un descontrol también metabólico? Por lo tanto, en enero, que uno de nuestros famosos propósitos es precisamente recuperar la figura, ir al gimnasio, hacer dieta... Se llenan los gimnasios. Sí, se llenan los gimnasios. ¿Qué hacer en estos casos? Que no entre en pánico, que no caigan en dietas de moda, de una revista, de internet, de que si salió en el Facebook. No es necesario. ¿Qué hay que hacer? Es recuperar de la manera más natural nuestra vida. ¿En qué me refiero? Si tú tomas toda una semana jugos, por darte un ejemplo, de mucho y poco vas a ayudar. Ok. Lo que necesita en tu cuerpo son productos naturales, pero de todos los grupos de alimentos. No solamente jugos. Necesitamos de todo. Sí, porque el jugo, la dieta de la piña. Ajá. A piña, 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 papaya, 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 no sé. Pero ¿dónde dejamos los ácidos grasos? ¿Dónde dejamos la proteína? ¿Dónde dejamos nutrientes necesarios para el día a día de nuestro cuerpo? Claro. Lo ideal, como comentábamos fuera de cámara, es acudir con un profesional, pero si ya estamos de por sí gastados, ¿verdad? La famosa cuesta de enero y demás. Bueno, no está de más empezar de qué manera. Si tú estabas acostumbrada a hacer ejercicio antes de diciembre, retoma tu ejercicio. Si no estabas acostumbrado, no era parte de tu vida, bueno, pues entonces no quieras hacer algo que nunca has hecho de manera muy rápida y espontánea. O sea, dos horas en el gimnasio. No. Con que inicies caminando 45 minutos diarios es más que suficiente. Y que se haga como disciplina. Una disciplina. Porque luego me encanta así de que yo sí caminé, o sea, fui por el centro, me fui a hacer compras y regresé y hasta tenis me llevé. Y dices, eso no es caminar, así es caminar, pero no es caminar. No. Hacer ejercicio es llevar a una determinada frecuencia cardíaca a tu cuerpo en la que va a hacer uso de energía y una combustión. No voy a ir de aparador en aparador, ¿verdad? Buscando los regalos. No. En la actividad física se refiere a esto, ¿no? A una quema de energía como tal. Ok. Antes de los 20 minutos no hay tal quema de energía. No se quema grasa. Por eso es necesario hacerlo después como unos 40, 45 minutos. Ese es un buen tip, ¿eh? Sí. O sea, que no dices, ay, ya caminé 15 minutos. No, no, no. Por lo menos media hora a 45 minutos caminar. Ok. Por lo menos cuatro días a la semana. Ok. Eso es en la actividad física. Ahora bien, si estabas acostumbrada a hacer ejercicio, antes de iniciar el famoso este... Maratón, ¿no? Maratón. Bueno, pues entonces continúa con este ejercicio. Ahora, en cuestión de la alimentación, ¿qué hacer? El mejor ticto, o sea, sí te lo puedo decir, es comer de manera natural. ¿A qué me refiero? Sin etiquetas. Las cosas, por ejemplo, las verduras, las frutas, no tienen etiquetas. Si tú te das cuenta, no son productos procesados. Entre menos consumas productos procesados, ¿como cuáles? Como los cereales de caja, como embutidos, como incluso la propia lácteos de caja y demás, pues son productos ya procesados que contienen más sodio de lo normal, colorantes, ya sabes, ¿no? En el supermercado. No, vete sobre lo natural y te vas a dar cuenta cómo lo agradece tu cuerpo, porque todo lo que consumimos tiene que pasar por el hígado. Ok. Y entonces, mientras más natural el hígado, menos... Más descansa, menos esfuerzo, menos trabajo. Entonces, vamos a llenar nuestro refrigerador de cosas de colores, así les digo yo, a las frutas, a las verduras, a las... todas las hortalizas de color. Y qué tan de cierto es, y ya bueno, pasé ya para ir concluyendo nuestra plática, que estos productos, bueno, estos frutos, va, qué tal, la, la, deben de ser lo más cercano a lo crudo. Porque luego de que la calabaza, que no esté tan cocida, o el brócoli casi de... Sí, sí y no. Eso va a depender mucho de cómo se encuentra el sistema digestivo de las personas. Muchas personas en la actualidad padecen de colitis, de gastritis, tienen algún problema digestivo, ¿sí? Incluso hasta estreñimiento, ¿no? Es muy frecuente en mi consultorio encontrarme con estos casos. Y si yo meto productos crudos, lo único que va a provocar es más inflamación, todo crudo. ¿Ya? Entonces, necesito... ¿Por qué? Porque la cocción del alimento hace como que el trabajo del estómago, le aligeramos al estómago. Le ayuda un poquito. Sí, le trabajo la mitad fuera, en el horno. Ok, ok. Ayudo a que no tenga que trabajar tanto el estómago, por lo tanto, no se inflama tanto. Muy bien, pues entonces ya lo tenemos, muchachos. Tenemos que checar con el profesional. Si tienen problemas digestivos, sí les recomiendo que antes de iniciar un plan de alimentación, un plan de actividad, mejor se asesoren, más vale. Porque luego nadamos contra corriente sin saber hacia dónde ir. Sí, y para eso, Olivia con nosotros. Así que, tu teléfono, Olivia, ¿dónde hacemos consulta? Para que... Al ratito lo ponemos acá en nuestro canal, pero ahorita que estamos en vivo, ¿dónde te podemos localizar? ¿Se puede? O página, o algo. Sí, claro que sí. Mi consultorio se encuentra en el Centro de Diagnóstico Integral, famoso como CDI. Sí, está para la zona sur. El teléfono es 202-75-84. Vayan con su especialista. Nuestra Ola Gólica con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Continuemos aquí a través de Facebook Live y también en nuestro canal de El Dictamen. Yo soy Isis Abala. Hasta la próxima. El Dictamen Live El Dictamen Live